Hola, bienvenidos a este video. En esta ocasión aprenderemos a hacer una captura de pantalla en el iPhone. Realizar una captura de pantalla en este teléfono es muy sencillo, sin necesidad de descargar ningún software. Solamente nos dirigimos a la pantalla o punto al cual queramos capturar. Funciona con cualquier aplicación. Vamos a tomar una captura de pantalla en esta aplicación. También oprimimos los botones de apagado más Home. Vemos que en la pantalla ha aparecido un pequeño flash. Vamos al carrete de fotos. Y aquí vemos que nuestra captura se ha guardado como una imagen. Para los que cuentan con este asistente, la bolita que se desplaza por toda la pantalla, también pueden realizar la captura. Pulsamos el asistente. Hacemos clic en Disposed. Más. Captura de pantalla. Nos dirigimos al carrete de fotos. Y aquí tenemos que nuestra captura se ha guardado como imagen. Muy bien, espero que esta información les haya sido de utilidad. No olviden suscribirse, comentar y puntuar. Hasta otra oportunidad.